Nosotros estamos en el estudio con Héctor Salazar, abogado que ha llevado tantos casos de derechos humanos. Héctor, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. Héctor, poniéndonos en una situación fantasiosa, porque por lo que hemos escuchado una y otra vez del mismo Manuel Contreras, en distintas declaraciones, de hecho aludo a una última en CNN, que provocó finalmente una declaración del presidente Piñera y que se cerrara el penal, insiste una y otra vez que no existen detenidos desaparecidos, que toda esa información la tiene en el Servicio Médico Legal, y ha sido su fórmula, su declaración desde siempre. A mí me gustaría saber, insisto, poniéndonos en esa fantasía, si alguna vez Manuel Contreras quisiera hablar, ¿él tendría realmente mucha información respecto a lo que pasó con detenidos desaparecidos? Tiene toda la información. Él la tiene toda. Toda la información. Es así de sencillo. Así de sencillo, porque él estuvo a cargo del organismo que operó fundamentalmente con ese modelo represivo, con ese método de represión de hacer desaparecer cuerpos. Y él sabe y tiene la información y la niega porque esa ha sido su estrategia permanente enfrentado a interrogatorios en los tribunales de distintos casos detenidos desaparecidos. ¿Y eso es para no sumar más condenas, para guardársela por un eventual canje, por una conmutación de pena? ¿Cuál sería su final? No, yo creo que él se construyó una tesis y va a morir con esa tesis, porque aceptar lo otro lo colocaría en una situación personal, yo creo, muy compleja. Entonces, él se está creyendo, yo creo, en sus propias mentiras a esta altura. Más que ante la justicia, ante la historia. Ante la historia y ante los tribunales. Pero él está tratando de salvar una versión donde él fue el general victorioso en una guerra. Y sobre ese argumento ha construido entonces una manera que le permite, a lo mejor, vivir con semi-tranquilidad. Héctor, ¿cuál es el límite en el objetivo de conseguir información hoy día? Y ahí usted me puede decir cuál es el marco judicial en estas cosas. Y también me gustaría saber su opinión como un abogado que conocemos con una trayectoria grande en temas de derechos humanos, que profundizó, investigó, estuvo en tribunales, en fin. ¿Cuál es el límite que se puede tener si tenemos gente como Manuel Contreras, como otros quizás, que estaban en Cordillera hoy en Punta Peuco, que sí tienen información, que de alguna manera podrían venir a configurar una herida abierta en nuestro país, como estas personas que no se sabe dónde está, qué pasó con ellos, en fin. Hay procesos que sí, uno puede rearmar la historia, pero ¿qué pasó finalmente? ¿Cuánto se puede transar con estas personas rebajando penas para que entreguen algo de información? ¿Eso es éticamente posible? ¿Lo permite la justicia chilena? En el marco de las investigaciones judiciales, cuando se está investigando un delito de esta naturaleza, existe la posibilidad de configurar lo que se llama una atenuante, antes de dictar sentencia, que implica una colaboración eficaz con la justicia en el esclarecimiento de la verdad. La actitud de todas estas personas no ha sido de una colaboración eficaz ante los tribunales. Pero los tribunales han podido investigar a pesar de ellos. Y hoy en día nosotros sabemos qué pasó con los detenidos desaparecidos y sus restos. Hay una investigación judicial donde quedó establecido claramente el tema de cómo a partir después del descubrimiento de los hornos de Lonquén, se buscó hacer desaparecer todos los eventuales cementerios clandestinos o inhumaciones ilegales que existían en el país. Se levantaron esas tumbas clandestinas y se aseguró, las instituciones armadas, de hacer desaparecer definitivamente sus cuerpos. Así que hoy en día decir que vamos a entregar información donde están los detenidos desaparecidos es una falsedad.